Hola, yo soy Mario Sosa y soy alumno de la maestría en colegia integrativa por parte del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales y mi investigación se trata en el estudio de la lagartija Aspidocillus vignatissimus y sus implicaciones entre la dieta y las feromonas. Como bien se sabe, la dieta es una materia prima para la producción de sustancias químicas como las feromonas. Las feromonas son importantes porque permiten al animal conocer si hay otros machos cerca de él o si hay otras hembras y la disponibilidad de ellas. Además, el gran desarrollo de sus temas bumeronasales y nasales les permite identificar las presas que tienen cerca y también otros peligros. Las lagartijas Aspidocillus son importantes porque son depredadores generalistas de artrópodos que pueden ser importantes para evitar la propagación de plagas, principalmente hormigas, escarabajos y termitas. Uno de los objetivos que queremos encontrar al estudiar estas lagartijas es cómo se delimitan las especies a través de la comunicación química. También podemos saber cómo las especies crípticas como estas, que aparentemente son muy similares entre sí, pueden diferenciarse entre ellas y también una herramienta para nosotros identificarlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!